Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarme en una emisión más de tu programa Córdoba Brilla. Mi nombre es Alexis Nolasco y en esta ocasión nos encontramos en un lugar conocido de la ciudad, el Mercado La Isla. Desde este punto estaremos revisando las actividades de los últimos días que la actual administración ha realizado y conociendo un poco más sobre este sitio que ha tenido un crecimiento. ¡Comenzamos! El Ayuntamiento de Córdoba realizó la entrega de 350 becas a estudiantes de educación básica, la cual constó de 300 pesos en efectivo y una despensa con un valor de 400 pesos, todo esto correspondiente al ramo 033, dando un total de 255 mil pesos para ayudar a los pequeños y a sus padres a correr con los gastos diarios. En apoyo a la Cruz Roja durante la inauguración de la colecta anual 2019, la actual administración municipal otorgó un apoyo de 10 mil pesos a esta institución, misma cantidad que el DIF municipal también entregó. Asimismo, el cuerpo edilicio determinó aumentar el apoyo mensual de 20 mil a 25 mil pesos, con el cual se contribuye a los gastos y traslados. El Mercado La Isla ha tenido un crecimiento muy notable en los últimos meses, y más ahora que la actual administración municipal ha buscado detonar esta zona para el beneficio de todos los comerciantes que en este lugar trabajan. El Mercado La Isla se convirtió en uno de los más importantes de la ciudad de Córdoba, debido a que en este sitio fueron reubicados vendedores ambulantes hace ya algunos años. En este sitio se pueden encontrar y comprar frutas, verduras, carnes, productos para la limpieza del hogar, incluso material de ferretería y ropa, debido a la gran variedad con la que cuenta en sus locales comerciales. Actualmente, la presente administración municipal busca el de activar la economía en este lugar, con el traslado de algunas direcciones como lo son comercio y desarrollo económico, sumándose a protección civil, la cual ya estaba ubicada aquí. La ubicación de este lugar hace que sea fácil el poder adquirir todo tipo de productos, para después poder abordar el camión en la central de autobuses. Como parte de las festividades del Día Mundial de Teatro, el pasado 27 de marzo, se realizaron una serie de puestas en escena y conferencias sobre esta rama de las artes escénicas, teniendo como invitado especial a Miguel Pizarro, reconocido actor nacional nacido en esta ciudad, quien compartió su conocimiento, experiencia y vivencias con los cordobeses que acudieron a su ponencia en el Teatro Pedro Díaz. El Ayuntamiento y el DIF municipal apoyaron a un joven de 21 años y a su familia, la cual vive en la unidad antorchista y presenta una necesidad muy grande. Bueno, el presidente me ha invitado esta mañana a acompañarlo, a ver lo que el DIF hizo por el joven y bueno, yo he tenido el compromiso con la familia de ponerle su losa y arreglarle su casa más dignamente. Es una familia que ha sufrido muchísimo. Este joven de 21 años tiene un bebé de 4 meses que nació pues un poco delicado. No han tenido para las consultas del médico, su abuelita es ciega, su hermanita está operada del corazón y prácticamente la mamá es la que ve por la familia. Estas son el tipo de obras que nos gusta hacer en esta administración. Esas que a lo mejor no son rebombantes, pero que sin embargo son necesarias para una familia, para su calidad de vida. Ahorita ustedes pueden pasar y ver las condiciones en las que se encuentra la familia. Lamentables, este muchacho ha intentado quitarse la vida varias veces. Es algo muy delicado, muy triste y por supuesto que van a contar con todo el apoyo tanto del DIF como del Ayuntamiento de Córdoba. Bueno, hace 15 días tuvimos una petición de un joven de 21 años que padece de una enfermedad que es insuficiencia renal. Él por problemas económicos no tiene para el cuarto que él necesita. Nos pidió, bueno estaban muy malas condiciones, nos pidió lo que es la pared, revocar la pared para su higiene, para que esté limpio su lugar. Una ventana, una puerta, le pusimos el techo, le pusimos una pared de tabla roca, le pusimos mesas, todo para que médicamente él esté bien. Va a cambiar más y va a estar más mejor para mi casa, para mí y para mi salud. ¿Tienes problemas cuando hay lluvia o sol? Sí, las goteras, ahora sí se levantan alámenes a veces, con una lusa pues ya no, va a cambiar mucho todo. Tiene insuficiencia renal terminal, pues desde que él se formó yo perdí todos mis trabajos, trabajaba en casa por día y no tengo, perdí mis trabajos, nada más tengo con una señora con la que voy cada 15 días jueves, es el único trabajo que tengo y pues tengo que andar consiguiendo, buscando para hacer de comer para ellos. Más son muy bien, contenta porque pues yo creo que yo no iba a poder hacerlo tan rápido. ¿Y ahora con el aloce que le van a poner? Pues imagina, mi casa y mi cocina que está descubierta todo alrededor. Muchas gracias por ella, porque Dios la puso en mi camino, sí, a los dos. Así es que pues sí, hacer un llamado a sensibilizarnos a la ciudadanía, a ver que hay historias como estas, que no sabemos o que simple y sencillamente no nos preocupa porque tenemos nuestra vida arreglada en la medida de nuestras posibilidades. Yo creo que pues agradecerle al DIF, al presidente, por ese gran trabajo que ellos están haciendo, ese equipo DIF que ha sido sensible, que de verdad entra a los hogares porque el trabajo de un gobierno hay veces pareciera que nada más es en el escritorio y ahí, pero el entrar en los hogares y ver la problemática que vive una familia, eso es de sensibilidad y de corazón. Estas son las actividades que tenemos para tu deleite. Ven y disfruta de la exposición pictórica Encuentros, el jueves 4 de abril en la ex Hacienda Toxpan a las 5 de la tarde, el foro artístico en la calle del arte el domingo 7 en punto de las 6 de la tarde y el paseo en el río San Antonio el lunes 15 de abril en punto de las 9 de la mañana en el acceso de la avenida 1. Ven y disfruta de estas actividades que son para ti. Y es así como una semana más llega a su fin, pero esto no acaba acá, por ello te invito a que continúes acompañándome en este programa y juntos conozcamos mejor nuestra ciudad. Mi nombre es Alexis Nolasco y recuerda que Córdoba brilla contigo.